Como todos los años, AMC y Luz Cámara D-Box te invitan a participar de un sorteo muy especial. ¿Querés ganarte un kit oficial de The Terror? Escribinos a concursos.com.ar Indica en el asunto Sorteo Kits The Terror. Dejanos todos tus datos y listo. Tenés tiempo de participar hasta el 31 de julio. Sorteo Kits The Terror